Exacto, guapo, ¿qué pasa gente? A ver, vamos con los 5 mejores campeones mid del meta actual, bajo mi opinión y también de manera objetiva, dependiendo del ban rate, del win rate y el pick rate de cada campeón, ¿vale? Antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un L, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su macro game o su micro game. También comentaros que suelo hacer directos los fines de semana, por si alguno quiere participar en los sorteos que hago de cofres o llaves, para todo el mundo LAN y WEST y LAS. En la descripción tenéis mi enlace de Twitch y también todos los enlaces a mi grupo de WhatsApp, Discord, redes sociales, etc. Vale, empecemos con el primer campeón, en este caso sería Vex, ¿vale? Un pesaje bastante, bastante roto y muy fácil de usar, sí que es uno de los últimos personajes casi sacados de League of Legends, entonces mucha gente como que no le terminó de pillar el gusto o mucho a otra que no sabe jugar con ella y eso en parte es lo bueno, ¿vale? Como siempre os comento, cuando no hace tanto, tanto, tanto tiempo que ha salido un campeón, porque tampoco es que haya pasado mucho desde que ha salido Vex, no sé cuánto exactamente, pero tampoco mucho, entonces la gente no suele saber pelear con ella por el simple hecho de que no sabe cómo funcionan sus habilidades o su kit de habilidades y sobre todo sus combos. Entonces en ese punto, ahora mismo, por ejemplo, que está rota en el meta actual, si la aprendéis a usar bien, tenéis como esa ventaja extra de que el enemigo casi no sepa jugar contra ella o evidentemente te puedes encontrar de todo, pero os lo digo porque por experiencia propia he conocido a mucha gente que no sabe usar a Vex y no sabe cómo va. Sabe que se puede teletransportar con una habilidad, mete un poco de miedo, pokea con otra habilidad y ya está. O sea, no saben diferenciar muy bien el tema de combos y demás. Entonces es un personaje que tiene, es muy fácil de usar, pokea bastante línea, tiene bastante más rango de lo que parece la cabrona. Además de que es a distancia y eso ayuda mucho a mid a la hora de la hitear, porque no es lo mismo la hitear con Vex que la hitear con Katarina, por ejemplo, que tienes que ir cuerpo a cuerpo, que sí que tiene la daga de la Q, pero no es lo mismo. Pero ahí tienes que ir cuerpo a cuerpo, entonces ahí te puedes comer de hostias. Y lo bueno de Vex es eso, ¿vale? La R que te le puede llegar a teletransportar, lo cual está muy rota. Así que es verdad que es una skillshot, la puedes fallar. Pero en medio de una teamfight es más o menos complicadillo fallarla, porque hay 5 campeones, la tiran más o menos donde está el tumulto y alguien das. Te teletransportas, apareces en 0, ahí, metes miedo, haces daño en área, consigues escudo, ralentizas un montón, tiene muy buen burst. Para mí es un personaje muy, muy completo, ¿vale? Y muy poco utilizado por mucha gente. Y es eso, recomendadísima 100%. El segundo campeón sería Galio. Galio mid está bastante roto, ¿por qué? Porque evidentemente casi todos los mid para empezar suelen ser APs de poder de habilidad. Y Galio les hace counter a los APs, ¿vale? Además de que de por sí aguanta mucho el personaje, tiene un deslizamiento que es brutal, tiene una R con la que puede llegar a hacer ramp. O sea, puede llegar a gankear a bot o gankear a top o ayudar a jungla aliado o en una teamfight caer desde el cielo, etc. Y además de escudar a ese aliado, lanzas a todos hacia arriba, le metes ese CC, luego tiene el CC de la propiedad del desliz, luego tiene el CC de la W que os pega a todos. Está bastante, bastante bien, pero es un personaje que puedes o bien tirar por full tank y aún así hace daño, o bien tirar por una especie de off tank de AP, que es medio tanque que aguanta, pero también mete lo suyo, ¿no? Entonces es un personaje muy completo, ¿vale? Bajo mi opinión, además es muy complicado gankear a un Galio porque entre que tiene el desliz, el tema W y demás, y aguanta bastante, suele no rentar mucho a gankear a un Galio, ¿vale? Y es eso, en cambio, si tú eres jungla y tu aliado es un Galio, está bastante bien, es muy fácil gankear, ayudar a tu Galio, por eso mismo, porque tiene mucho CC, y eso para un jungla es la hostia, que un aliado tenga tanto CC. Y es lo que os he dicho, es un personaje, yo creo, bastante subestimado, y está increíblemente roto, y es acojonantemente fácil de usar, es muy fácil de usar. Mas ahora se está llamando mucho support también, que está bien, os lo aconsejo, para aquel que juegue mucho support. Como tercer campeón, yo diría Silas, ¿vale? Es un personaje que bokeea muchísimo desde que salió Silas, yo siempre he dicho que está rotísimo, y le han ido nerfeando, le bufaron una cosilla, luego le nerfearon otra, luego le volvieron a nerfear, han pasado por muchos parches, pero me parece un personaje muy, muy completo, y con un burst increíble. O sea, sobre todo, a mí lo que más me flipa de Silas es que es el típico campeón que tú crees que lo vas a matar. Dices, está hecho, y de repente se da la vuelta, te pida con las cadenas, te da con la Q, te da con la W, y de repente dices, ¿qué coño ha pasado? Se cura un montón para ser AP, se cura demasiado, pero demasiado, tiene muchísima succión de hechizo, o sea, se cura una puta salvajada. Y luego sí que es verdad que la R de Silas está bastante bien, le robas una R al enemigo, y la usas. Entonces, si al enemigo, por ejemplo, le robas la ulti a un Galio, por ejemplo, tener la ulti a Galio en una teamfight es brutal, entre el burst que tiene y demás. Entonces, lo bueno que tiene Silas, en parte es que es fácil de usar, porque no es difícil de utilizar, es fácil, sí que es verdad que tira mucho de skillshot, entonces, como las fallas, pues, putadote. Pero bueno, tampoco son skillshots tan complicadas de dar, hay skillshots peores o más finas, por ejemplo, que son más complicadas de dar o con menos rango. Silas está bien. Y ya no es solo eso, sino que sí que es verdad que un poquito la complejidad que tiene el personaje es por la propia R, porque si tú le robas la R a un campeón enemigo, tienes que saber que R robas y saberla usar en el momento correcto. Entonces, evidentemente, si no sabes cómo funciona, por ejemplo, la ulti de Cassiopeia, pues entonces tiras la R creyendo que vas a stunear, el enemigo es a la vuelta o no le stuneas y te dejas con cara imbécil porque crees que eso stunea siempre y no stunea siempre, tienen que estar de frente. Entonces, son cosas que yo creo que necesitas un poco más de conocimiento del juego para jugar con Silas, al menos solo por la R. Pero aún así es un personaje muy roto. Como cuarto campeón, yo diría Sindra. Sindra ahora mismo se lo está petando, pokea muchísimo, aguanta bastante con mana, tiene mucho CC, tiene una distancia brutal, te puede pegar casi desde la base si quieres. O sea, es un decir, pero es como ella está, por ejemplo, bajo torre y es muy complicado que sufra. Además, te puede incluso hacer sufrir a ti usar un minion para tirarte el club W, tema de la Q, la E, que tiene muchísimo rango. Y es eso, y una R que destroza. O sea, porque al final es otro personaje que tampoco es que sea muy complicado. Quizá, vale, sí puedes fallar la E y tal, pero es que no es complicado. Además, la R es un clic y toda la bola sale enemigo y ya está. Entonces, es un personaje con bastante burst, tiene CC, se mueve bastante bien y además el CC ya no es solo por el tema de la E, sino también de la W. Y es eso, es un personaje que en fase de línea suele aguantar bastante porque, aunque sea squeeze, aunque sea débil y no aguante muchas hostias, puede jugar desde bastante rango. Tiene mucho rango. Entonces, puedes la hitear o puedes ir farmeando y mientras ir pokeando al enemigo con cuidado de que te venga algún gran enemigo. Entonces, yo creo que es un personaje bastante completo. Sobre todo para boostear a alguien. Si pillas al típico mío, al típico ADC, le tiras todo el combo, la R y le revientas. Y como último campeón, yo diría Ari. Es un personaje también facilillo de usar. Sí que es verdad que el desliz de la R son tres desliz, la tienes que usar con cabeza. Y sí que es verdad que con Ari, si no consigues darle el corazón, no me hace mucha pena. Pero solo con darle el corazón, si consigues meter ese CC, luego le metes el combo entero porque es QR, si eso, y ya está. O sea, tampoco es un personaje muy complicado. Además de que tiene bastante sustain gracias a la pasiva. Ese básico que te cubre y parece una tontería, pero te da bastante sustain en línea. Entonces, no suele perder muchos minions. Tiene bastante rango. Tiene muchísima movilidad, lo cual es incluso bueno para hacer rohan, para irte a otra línea a ayudar. Esa triple R, que es triple desliz, es muy complicado que se escapen de una Aria. Entonces, para mí me parece un personaje muy, muy completo. Así que de estos, ¿cuál es el mejor campeón de estos cinco? Es que los cinco son la hostia. Sí que es verdad que, por ejemplo, como os he dicho, Galio merece mucho la pena dependiendo de si el equipo enemigo tiene mucho daño, si tal. Entonces, te lo tienes que buildar dependiendo de. Pero los cinco campeones que acabo de decir, bajo mi opinión, están muy rotos en meta actual. Aún así, déjame en los comentarios si alguno me dice, bueno, pues este otro Mii que no lo has dicho está muy roto. Déjame en los comentarios y decidme el por qué. ¿Por qué creéis que está tan roto como para ponerlo en un vídeo? Y por nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya rentado mucho. Ha sido todo un placer, como os dije al principio del vídeo, hago coach privados de clases de LoL para que haya gente que esté bien en un elo, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, quiera mejorar su macrogame o su microgame, que es muy importante para subir elo. Y mucha gente cree que lo sabe hacer y no lo sabe hacer del todo, o no lleva bien los timings o el tema de las oleadas. Y por otra parte, suelo hacer directos los fines de semana, ¿vale? Para todo el mundo, porque sorteo cofres y llaves para iOS, LAN y LAS. Así que si os interesa, en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Y luego en mi descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Diego y Discord, mis redes sociales, seguimiento en todos los sitios. Y por nada más, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.